Valencia, Málaga y hasta el Coliseo Romano son algunos de los lugares que han visitado Langui y Pablo. Y es que su nuevo programa, Donde Comen Dos, es un docu-show donde un par de amigos nos llevan a conocer distintos lugares, así como su gastronomía y cultura. Donde Comen Dos es divertido, educativo y, como si fuera poco, inclusivo, ya que sus dos presentadores son personas con discapacidad. Pablo Pineda es la primera persona con síndrome de Down en Europa en obtener una licenciatura. Además, es profesor y conferencista. Mientras que su compañero de programa, el Langui, es un reconocido cantante y actor ganador de varios premios Goya, quien tiene parálisis cerebral desde su nacimiento. El programa, Donde Comen Dos, busca normalizar la percepción sobre las personas con discapacidad mediante las divertidas y enriquecedoras aventuras de Pablo y Langui. Nexus le invita a disfrutar de esta producción en el sitio web www.rtve.es Gracias. Gracias. Gracias.